hoy en este vídeo vamos a hacer un segundo ejemplo acerca de la presión bueno primeramente vamos a ver qué dice el enunciado de este ejercicio dice que calculemos la presión que se ejerce con una bicicleta sobre el suelo si la bicicleta tiene un peso de 620 kilogramos y el área de la superficie rectangular es de 0.5 metros por 0.6 metros entonces lo primero que vamos a hacer es anotar los datos que nosotros tengamos ok vamos a ver cuáles datos nos están dando entonces nos están dando el peso de la bicicleta dice que el peso de la bicicleta el peso vamos a llamarlo como masa masa es igual a 620 kilogramos que ponemos 620 kilogramos listo ahora que más nos están dando pues el área que dice que es una superficie rectangular por lo tanto nosotros tenemos que multiplicar 0.5 metros por 0.6 metros o sea que el área nos va a dar un total de 0.30 metros pero cuadrados ok cuando se multiplica para sacar un área porque es un área rectangular entonces se multiplican 0.5 metros por 0.6 metros y nos da 0.30 entonces lo que sigue ahora es también colocar la fuerza ok la fuerza nos dice la fórmula que la fuerza es igual a masa por la gravedad ok pero porque estoy metiendo la gravedad bueno porque sabemos bien que el ser humano si para sostenerse en un suelo ok para sostenerse un ser humano en el suelo existe fuerza gravitatoria es decir en todos lados hay fuerza de gravedad que esto nos hace sostenernos en el suelo de otra manera estuviéramos los seres humanos flotando pero como no es así como existe una fuerza de gravedad que ya está calculada y terminada como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado entonces esta gravedad junto con el peso que nosotros tengamos según sea el peso que tengamos se debe multiplicar por ejemplo el peso del ser humano por la gravedad entonces en este caso lo que se debe multiplicar es el peso de la bicicleta y la gravedad ok es el peso de la bicicleta es m dijimos que 620 vamos a hacerlo aquí fuerza es igual a m que es 620 kilogramos multiplicado por la gravedad que dijimos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y esto nos va a dar un total de 6082.2 newtons ok recuerden que cuando es newtons es porque se multiplica kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado entonces nos quedan los newtons entonces aquí lo que vamos a poner es este dato de la fuerza que es 6082.2 newtons entonces borramos esto ya quedó listo y tenemos que nosotros cuando tenemos una bicicleta ok siempre tendemos a tener dos llantas es decir dos llantas que están en el suelo entonces la presión que está ejerciendo aquí y la presión que está ejerciendo aquí son dos presiones entonces como son dos presiones tenemos que multiplicar por dos esta área que sacamos ok entonces ponemos nosotros el área total es igual a multiplicar las dos llantas que están ejerciendo presión de la bici multiplicado por el área que es esta 0.30 metros cuadrados entonces si nosotros multiplicamos esto entonces decimos que el área total es igual a 0.6 metros cuadrados esta sería el área total ya totalmente con las dos llantas eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que por ejemplo si fuera un auto tendríamos que multiplicarlo en vez de por dos sería por cuatro entonces en este caso es una bicicleta sería por dos y nos sale esta cantidad de área entonces se dice que también en la fórmula de la presión es la siguiente presión es igual a fuerza entonces que vamos a nosotros bueno si ya tenemos todos los datos vamos a sustituir la fuerza y el área de esta forma la presión es igual a fuerza dijimos que fuerza es esta ok 6082.2 newtons ok dividido entre el área el área dijimos el área total que es esta ya porque ya aplicamos lo de las dos llantas el área total es de 0.6 metros cuadrados entonces al nosotros dividir esta operación nos va a salir el siguiente resultado que el resultado de esto es igual a a 10 mil 137 newton por metro cuadrado y habíamos quedado que cuando tenemos newton sobre metro cuadrado esta ya existe ok esta ya es ya existe es una unidad llamada llamada paz cal entonces la abreviatura de pascal sería p a entonces el resultado de nuestra oeste ejercicio sería 10 mil 137 pascales